hola amigos bienvenido a este canal me encuentro acá en el huayquivilo estamos acá en el segundo tramo que está fabricando la la máquina ya se concluyó ya lo termino el camino así que eso venía a ver cómo está el camino y para que de un julio nos cuente cómo fuese esta construcción cómo se logró hacer cómo se logró concretar esto acá donde estamos hoy día acá parados así que por eso venimos acá a ver que en que los avances como fueron los de la ayuda toda mucha gente que operó acá y agradecerle a todos en especial a los dueños de estos terrenos que colaboraron con acá con con parte de su terreno para que el camino pasara por acá si bien acá estamos cerca del río si esto imagino que igual del río uno tiene unos metros hacia los lados que puede ocupar pero hay lados que igual que el camino se fue más adentro más el interior más hacia al interior de esos terrenos digamos donde ya el límite del río no 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 corresponde a lo que es la los bienes públicos del consejo digamos los del estado porque el río uno puede utilizar cierta cantidad de metros hacia afuera lo que tengo entendido desde el desde el medio del río hacia afuera son con algo como 80 metros 50 metros algo por ahí pero en aproximado lo pueden investigar y van a van a saber lo cuánto es lo que le corresponde al al estado a todos los chilenos desde el medio del río desde donde el tal el digamos la mitad del río lo más profundo parece algo así hacia afuera son como 80 50 metros así que aquí mismo estaríamos dentro del espacio yo creo desde lo que le corresponde al río pero si vienen en lugares lo van a ver en los vídeos que el lugar igual el camino se llama hacia la derecha más al interior allá y ahí agradecerle a los dueños que facilitaron esa parte del para que viera un camino accesible hacia el huayquibilo que le sirve ese camino no sirve a todos en realidad le sirve a los arrieros al turista al pescador al cazador a muchas personas que visitan estos lugares acá que les gustan ir en familia o les gustan ir a conocer porque les gustan ir a pescar a cazar así que varios de ustedes pusieron colaboraron con esta causa tenía una lista donde están todos registrados los que se tuvieron la de buena voluntad cooperaron muchos que ni siquiera vienen a este lugar y cooperaron de varias partes del país y hasta del extranjero cooperaron algunas personas así que agradecerles que gracias a ellos se pudo completar el camino gracias a todos los que colaboraron desde los que pusieron el terreno desde lo que pusieron y crearon esta iniciativa para hacer el camino para acá para hacerlo para repararlo porque anterior a eso nadie quería como no no ya estábamos ahí está había llegado el verano y nadie se había como propuesto a querer arreglar el camino y esta iniciativa fue de los barrios acá del huayquivilo de los que iniciaron quiere reparar su camino a poder llegar hasta acá en vehículos aliviarse la vía como les indicaba en otros vídeos felicitarse todo eso lo que el trayecto que hacen ellos con las cargueros con las mulares para así poder llegar con sus cosas en camionetas como venimos nosotros ahora traemos todas las cosas en un vehículo y ellos también ya la están pudiendo dar sus cosas hasta acá hasta al al menos hasta 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 los puestos que están en los barrios están pudiendo realizar sus cosas en cargueros en mulares así que imagínense cuánto un camino acá era anteriormente estaba por ese lado el camino ahí donde está la esa es la muñón muñón norte muñón sur parece no no estoy seguro pero algo con muñón y por ahí pasa el pasado el camino antiguamente y en el vídeo anterior nosotros pasamos por ahí cuando el el caballero en la máquina él se tuvo que hacer una cruzada hacia el otro lado para poder ir a guardar sus cosas allá donde la señora Irma para que no quedaran acá al aire libre o sea acá sola quedaran más resguardada ya en un puesto fue a guardar las máquinas ya pues así que ahí abrió otra huella por ahí por ese lado que imagínense todavía está vigente donde se puede utilizar pues aparte ahora el río viene bajo pero la gracia está huella que está con él una vez que caigan lluvias que los palp al invierno cuando a lo mejor los ríos suban más si bien este camino no se destruye si es que no es muy grande las tormentas las lluvias que hayan para acá este camino se va a poder seguir utilizando más por más un tiempo más duradero más más prolongado así que por eso yo desde un principio cuando un julio me dijo yo le dije así hacía un vídeo para pedir ayuda a todos los que les gustan este lugar para que no solamente los barrieros tuvieron que ponerse con un con recursos para el camino así que fue esa iniciativa fue ideal igual porque igual muchos colaboraron mucha gente se contactó con nosotros para querer colaborar en el camino muchos se contactaron que venían hacia acá hace años o conocían y ya no venían pero querían colaborar con con esta causa que era que era un bien común que digo yo creo que es para todos para todos nos sirve a mí me sirve a los barrieros al turista al pescador y cazador como les he dicho a todo nos sirve así que agradecerle a ustedes amigos por por haber colaborado y muchos que ni siquiera vienen a este lugar o que ven los vídeos solamente quisieron colaborar así que muchas gracias se les agradece de corazón y ahí vamos a escuchar a un julio con la que nos tiene que decir él de esto de que le pareció esto que se haya concretado al día de hoy que estamos ya en febrero estamos como a 13 febrero bueno este vídeo no va a salir al tiro pero de aquí a que ustedes lo ven no imagino que esto ya pero este camino está operativo ya de hace unos días acá atrás hace como una semana o unos par de días solamente ya ya se terminó que ahí en el alamo guacho que les voy a mostrar un ratito más que ahí ya donde un poquito más allá que concluían de juntada con la huella antigua así que lo invito amigos que se suscriban a este canal les recuerdo que suscribirse gratis y acompáñenme a ver este vídeo no Gracias por ver el video 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 ¿Posible? Igual estamos en febrero ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó esto? Como el 20 Antes El 18 17 El 16 Llegó la máquina Claro Después se retrasó un poquito Que igual Lo que habían calculado Que iba a salir en plata Sí, el hombre tuvo que bajar Igual También quedó en pan a la máquina Un día Ah, si hubieron Por ahí se fue atraso y atraso Hubieron imprevistos Y al final Lo que habían calculado en plata Lo que decíamos en el video Al principio Nos quisimos Que iba a salir un millón y medio Pero no calculábamos Se subieron los costos No fue porque era más largo igual Sí, pero al final Usted me decía Que ya salió ¿Cuánto? Cerca de 4 millones Más de 4 millones Más Pasadito de 4 millones salió Pasadito de 4 millones salió El camino O sea, hacerlo Fabricarlo hasta ahí La obra del operario O sea, de la máquina De la máquina La obra de la máquina Sí, porque eso es lo más Lo más caro Igual una máquina Que venga hasta acá Es medio Difícil Es complicado Que no hay nada Hace estas pegas El hombre igual Igual lo ayudó harto Con traer la máquina Sí, porque como acá Está retirado Igual alguien que quiera venir Con máquina Acá es más difícil Es más difícil Que lleguen Igual se le agradece A todos los que pusieron A los de la máquina A los que pusieron el terreno Sí Y a todos los que cooperaron Para todo el turista Y el que viene acá Tuve que ser particular Porque Municipio de onda Sí La Municipio de Colbún Ni apareció por ningún lado Sí Porque acá la pertenencia A Colbún Pertenece a la comuna De Colbún Sí Así que no Y eso Eso era informar Cómo había quedado el camino Ahí en el video Va a salir como quedó Donde transitamos los otros Si no quedó tan bueno Porque la máquina No es para dejar un camino Pero ahí Si hay una pederita Se baja y la saca Al menos Al menos el camino Ya Estaba complicado Se ha pasado una pura Es un puro río Se hubiese igual la lluvia Porque yo pensaba Igual Entre dejar el vehículo allá Uno que no Al que le gusta ir acá Igual va a venir Y lo va a dejar allá Estacionado Y le roban una llanta O algo Ya ha pasado caso Que se han robado Las llantas Se han robado las benzinas Si Yo por eso decía Entreponer No sé 100 mil O 50 mil O lo que fuera Si Andan más seguro Y a uno mismo Le roban una llanta La pura llanta Con el neumatio Le va a salir más de 100 mil pesos O lo que le roben Le rompan un vidrio O sea Sale harto más caro Por eso entre poner Y no poner Era mejor Para el camino Aparte Una ayuda A todos Puede conocer más acá A toda gente Le gusta venir Igual Un fin de semana Con la familia Si Pues agradable Acá en la cordillera Con la compañía De los arrieros Acá que ustedes siempre Lo reciben bien O les dan las indicaciones Para que la gente Que quiera visitar Algún lugar Puede llegar Si Que cabalgate Le hacen unas cabalgate También Si Porque ustedes hacen cabalgate Acá hay otros lugares bonitos Esta es la Laguna El Dial Ahora las piedras marcas Que hay arriba Si Las piedras De los Valdés Hay varias piedras Que pintaron Los indígenas Si En esos lugares Así que Agradecerle a todos Los que colaboraron Para que el camino Fuera posible Y a ustedes Porque a ustedes Acá se les ocurrió gestionar Lo del camino Para que Hubiera camino nuevamente Hubiera camino nuevamente Si no habíamos estado Sin acceso a camino Si Estaba difícil Pasarlo así A mano Si Porque ya estábamos en enero Y el camino Igual anteriormente Por el río Estaba difícil Pero ya en diciembre Igual el río estaba hondo Hasta enero Todavía Si Hace poco Que bajo el río Y el otro camino Ustedes decían que antes Lo habían hecho A mano Si Se metieron en los camionetes Y después lo empezamos a arreglar Así Y después Ustedes decían que Acá Después el hombre Cuando trajo la máquina Ahí le he hecho unas pasadas malas Nada más Pero a mano ese camino Igual es No es igual Imagínense Ahora la máquina igual le costó un poquito Ahí llevar todos los días Y a mano hacerlo A picota Y chuzo Seríamos Si Asombrados para acá Los vueldaces Como dice usted Son cosas serias Hay que hacer el empeño No va a tener Si Porque igual con vehículos Se alivia harto más la cosa Si Se alivia harto Sobre todo con nosotros Los alivia harto Seguro que ustedes acá están hasta Mayo Si no me equivoco Hasta mayo Porque ya Al quedar allá Uno tiene que tirar 4 hasta 5 hasta 8 cargas Hace la camioneta Un solo viaje O dos que se vea O dos viajes y ya Está listo Alivia harto lo hacen De aquí hasta allá ¿Cuántas distancias tenemos en vehículos? En vehículos de aquí Como una hora Una hora de aquí al Railburn Y con caballos Con cargas Ya en dos horas Dos horas Si Un poquito más Yo creo que nos demoramos De dos horas Y tampoco mucho Eso es lo que se puede transportar Por el No Tienes que andar con varios mularios Tienes que andar con varios mularios Tienes que andar con varios mularios El camino es una gran ayuda Hoy en día hasta acá Que llega hasta acá Igual acá estamos bien lejos Si Estamos retirados bastante Si Y aquí sigue el camino Una hora más Por ahí una hora más Que llega hasta Como se llama esa parte Donde llegan los bagres Hasta los bagres Llega el camino Para vehículos Y ahora mismo Igual pasa harta gente Ya en este tiempo Si se pasa harta gente Visita la laguna La laguna viene más Si Y al río Al río también De pescar por ahí Y le da más gracias Al hombre de la máquina también Si Para don Pedro Millar De Bulnes De Bulnes De Bulnes Y a la gente que venía con él Igual Igual también a la gente Al operario Y a todos los que colaboraron Para que Esto fuera posible Si Y ojalá se lo cuiden el camino Si Y lo de la basura también Y la basura sobre todo Que la basura se la lleven Si Porque ya veíamos Si Bolsas de basura Que las dejaron esconditas Detrás de las piedras Entonces Si traen que la lleven Si Va a dar tomar ligana La carga Que cuando las traen Si Va a dar tomar ligana Y otra que si traen Hasta acá tan lejos Y después no son capaces De llevarse la basura Y cuidar el camino Porque igual Igual costó hacerlo Si Pues costó Imagínense Se gastó harta plata En el camino Porque acá es particular Y no hay ayuda Del gobierno De algo Que le ayude Entonces por eso Ustedes tuvieron que Ponerse de acuerdo Entre todos Con los guerrieros Y a la vez Apoyo a la gente Que quiso ayudar Si Para que esto fuera posible Porque Si no Acá es que los ayudó El Alcalde Longaís Que los ha hecho Una mano igual Ah si es verdad Que el don Cristian Manchaca El don Cristian Manchaca Lo ha hecho una mano también El Alcalde Se agradece el hombre Porque igual Fue buena ayuda Si Igual Harta gente Que puso buena Buena cantidad de plata Si Gente que ni pertenece para acá Si Porque muchos me decían Que ellos no venían para acá Pero igual querían colaborar Para que tuvieran camino Porque igual He sacrificado acá La pega que hacen ustedes Acá arriba en la cordillera Si Están de Este año Llegaron más tarde Estos Llegamos el 5 de octubre Estamos para acá Nosotros Llegamos en diciembre Si Por los ríos Por lo mismo Por los ríos Si En los videos de este canal Se indica Porque mucha gente dice Porque no hay un puente Porque no pusieron un puente Para cruzar los animales Pero Es que hay falta Los puentes se los llevó El invierno Si Entre particular Igual con este Va a ser un puente Si Pero ayuda más del municipio Del mismo de Colbún Sería más fácil Para nosotros Si Pero ahora mismo Ustedes mismos hicieron el camino Por este lado Lograron hacer un camino Y ahora Necesitarían con un solo puente Con un solo puente Para poder hacerlo Porque no No lo cansamos de hacer ahora Porque la máquina se fue antes igual Ah Si Por la pasarela esa Que tenían lista Pero ya futuro A lo mejor ahí Podrían instalar un puente más Si Podría ser un puente Si Que hubiera más No sé Más ayuda de los municipios Porque ahora mismo El puro antes Eran hartas pasadas arriba Para poner tantos puentes Era más complicado Ahora uno no Ahora uno solo El más grande Y el otro El estero calabozo Que igual se pone malo Si Pero ese ya Es más chico Ah Ese con un badén Con esas cosas De sementes Si Con un badén Que haría bueno Igual ese agarra de agua No es igual Igual la sufren los vehículos Y por cruzar los vichos En todos los esteros Se sufre un poco Si Ya Para no hacerlo más largo Está fuerte el sol Ya Así que Suscribanse al canal Amigo Y agradecido de todas Las personas que colaboraron Con el camino Si Y a cabo de ustedes Y de la gente De los dueños Sobre todo De los terrenos Que quisieron poner Que pasar el camino Que igual a cualquiera Yo creo que le gusta Que pase un camino Por su Por su Por su Por su terreno Si Y ahora Quedamos Don Julio Para allá Unos amigos Unos amigos Una caboneta en la pasada del Real Buen Si Esa es la única pasada que hay ahora Esa es la única mala De río que quedó Por el camino nuevo Si La única pasada La única pasada Como está terminado ya Terminado lo demás Ahora uno es Pasar el Real Buen Es lo más complicado No hay Pasar el Real Buen nada más Mira aquel padre Que es lo que es Un grande Raro Que? Raro 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 Y ese que? Es como un tipo Águila no? Que? No, pero este Que es ese Rack Rack Y aquí al final Le puso ramo Donde estaba malo Donde quedan pegados Ahí está Donde quedan pegados No me acuerdo Le puso un ramo Pero le puso Allí era donde está El pantano En ese Esta parte Todos los años Si se echaba? No, este año Más que otros años Este año Que más humedad Ah, otro año Estaba buena esa pasada? Si, otro año Ahí va Igual cayó Artanía con la La lluvia No? Si Por que esta Por eso esta el El volcán El San Pedro Nooo Si le cayó Ni existe No te cayó Pero arriba Pienso que las nubes Lo están tapando Claro que no No se le cayó No se le cayó No se le cayó Hola, hola David Hola Hola amigo Hola ¿De donde vienen de abajo? ¿De donde van tirando? De Picharrincón ¿A donde que van a Picharrincón? De Linares hacia el puente de Arco Ah, del puente de Arco Ah, del puente de Arco Ah, de bien lejos Ah, de bien lejos Ah, pero ahora se vinieron de acá Y por acá Si 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 Ah, y de ahí de acá Se vinieron para acá Hay un buen día Hay un buen día ¿Cuántos llevan andando acá? No, no voy Un poco Ah, pero medio día más o menos No tanto Si, más o menos Ah, igual buen viaje No Buen viaje de allá Si ¿Cartillo y andaba acá antes? Si, pues si yo vine a la perición Ah Perición al otro lado, al frente Ah, y con Don Marcos O no? Ah Ahí apareció yo con el buen Valdez Ah, pero ahí mismo en el puesto Don Marcos No, más arriba allá Ah, en el que está al frente del South O sea, acá O sea, allá arriba allá Ah, si, si los tres miramos que andaba alguien ahí en el puesto Sí Entonces era usted el que estaba por ahí Jejeje Ahí ahora después se va con los... ¿Para dónde? Se va para abajo Sí, después vinimos para el Ciro y a Capar Ah, a Capar no? A Capar y después le damos con los Ciro Ah, y o sea que para la aparición no más tú acá Sí, pues ya con la que danza era para abrir y pagar Hay muy helada Muy helada en esos días para acá o no? Sí, porque no quedé así Porque en ese tiempo el río estaba grande Bien grande estaba este el... Ahora ha bajado harto Ahora se puede pasar hasta la pierna para el otro lado Sí, pues ¿Y los chivos por dónde los pasó? No, los venimos por el otro lado Ah, no, no hizo... Ah, por allá mismo por el puente de piedra que me hizo Por ahí se vienen Sí, por ahí los venimos para acá los otros Ah, sí Porque así para... Ah, solamente ya... Ah, cuando los banteamos Los banteamos y para acá Ah... Ahí los banteamos los otros Ah, pero ahí como los... Ah, el... ¿Cómo se llama ese? Faría Sí Ese los banteó para acá Sí, somos medio día Sí, porque igual es esta onda la otra vez Y ahí les costaría entre varios, ¿no? No, entre cuatro Entre cuatro bandeados en el río Sí, dos pillaban y nosotros dos tirábamos para el otro lado bandeados Ah, pero los pasaban amarrados ahí Amarrados, de dos Sí, porque la correnta se los llevaban Y... Tirábamos el lazo para el otro lado, no Para el otro lado pillaban y tirábamos para el otro lado Igual es harto trabajo ahí, por eso demoran harto Y ahí los amarran de a dos, ¿no? De a dos De a dos Y los van tirando ahí Sí, los más chicos amarrábamos de tres ¿Y eran harto los que tuvieron que pasar? Como... Cuatrocientos más o menos Ah, harto Bastante ¿Ese cabreado era ahí cuando le toca esa pega? Sí Pues nada, yo lo que ya lo hicimos, como tres horas más o menos ¿Como tres horas? Sí, mandé Ah, ya, ya ¿Y cuál es ese? ¿Cómo se llama usted? Ricoberto El Guetta Ricoberto El Guetta El Guetta El Guetta ¿Y para acá estuvo la aparición con alguien más? La aparición estuve con el Rubén Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya No lo vi que parece Por lo mejor lo he visto por ahí no... Sí, está ahí el terreno Yo les hicieron a derecho que digo Sí, está ahí ¿Ves que no? No lo sé No lo sé Y no lo sé No lo sé No lo sé ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí vamos a Muñoz? ¿Cuánto es? Muñoz Norte Se abierta más o menos ahí ¡Suscríbete! 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 Aquí ya empezó la parte del tramo 2 porque la otra vez han llegado hasta acá, ¿cierto? Pero es el tramo 1 Sí, o sea, de donde veníamos el tramo 2 Esa fue la segunda parte que hizo el de la... Ahí demoró más días por los mismos, ¿no? Demoró más Más días Sí, pero tenía partes más pesadas porque acá es puro trumado Es que es más blando Más blando Y esta parte está rápido el camino Está un poquito más rápido Es la parte que hay para andar más rápido Yo creo Y allí después viene la subida ¿Y allí dónde está el trumado? Ahí Mira, ya se alcanza el otro camino de Pancenal Es el que va para el... ¿Ciprés? ¿Es Terraplén? Sí, está Terraplén ¿Aquí quedó empinado o no? No, está firme Sí, está firme Igual el camino para estar acá tan lejos yo lo veo que... Que bueno Es bueno para estar acá arriba tan... Que bueno Para la máquina La máquina también Aquí ya vamos a la altura Más menos frente del pueste Don Chamín ¿Cierto? ¿Así sea? No, todavía no Pero más menos la... Sí, más menos Vamos a esa altura ya casi De León Basque De León Basque Ah, León Basque es el nombre del... De León Basque Sí, allá está el pueste de Don Chamín Y... Y ahí está el estero Faría Vamos frente del estero Faría Ahí está Ahí está Ahí está subiendo La... Todavía está la más pesada Pues la más grande Está bien Esto ya empieza la parte del trumado Aquí vamos llegando a la quebrada o no? Hay quebrada el baño frío y vamos llegando a la quebrada ¿Aquí dónde va el camino por entrena de la quebrada o no? ¿Y esas quebradas en el invierno no bajan con...? No bajan hasta donde está quebrada, pero igual le hacen un poquito de daño Pero igual es cortito, no tiene tanto para agarrar agua Pero acá ya lo que tienen que remover es tierra o no? Tierra no, rellenar ¿Rellenar con...? ¿Tanta piedra acá no hay? ¿O igual caerán con riesgo cuando...? No, miren, se dice no, toma una pichica la caña No, esa no... Como hay altamata, la viene parándola No, 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 no... Está ahí, va para abajo el camino, por toda la quebrada Y esta quebrada, que nombre tiene, bueno no tiene nombre, aquí ya estaba al frente del puestos en China, donde vamos a poner la quebrada, como la hora, que van a volar ahí para abajo, esta peligrosa ahí si él llegara abajo, así que los que bajen tienen que bajar con precaución porque igual si viene sin freno mejor que no venga, porque cada vez a tierra suelta un vehículo sin freno, o se le arranca el vehículo para abajo va a pasar soplado al río, tiene que bajar enganchado, para parar con la lenta y todo. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Y ya está, 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 estacionar por ahí en julio vamos a esperar a ver si los pueden pasar o no por el río y por la pasada del estero relbun o sea el río relbun por allá está el sauce yo siempre le digo el sauce pero ese es el río relbun ya va a dar todo más bajo mira hasta donde llegó acá afuera anteriormente que va a los temporales este quizá donde iría ahí pasó la camioneta no la justa estaba vuelto al otro lado no un julio va a tener que ir a tirar que ahí pasó la camioneta la blanca y 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 pasó bien para el otro lado un julio está bueno estar tomó bajo el río igual hay que tirarse cargado y al taco y 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 se le cayó un pescado chicos se le cayó hay un pescadito se le cayó una cerveza ahí viene si los dulces se le cayeron ahí mire ahí la cerveza se le la trae en el piso ahí hay una patente allí está allí está qué número la tiene qué número de placa es la salida pero vamos a ver esas piedras con chuzo con chuzo ahí hay una patente el hombre se sacrificó por sacarla del agua me la muestra acá ahí es el número la muestra ahí está si la reconoce alguien esa antigua se pierden altas patentes acá y siempre encuentra patentes una caja de cerveza una caja de cerveza una caja de cerveza una caja de cerveza no es malo por la recuperada ya hola hola ahí esa es la mascota como se llama el perrito como y usted cuál es su nombre Pablo ¿vienen siempre para acá? si si ahora les costó un poquito la pasada y han llegado hace rato acá o no? no hace poco tiene frío el perrito ese no? jajaja 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 no lo quedan 4 por 2 no nada por 2 por 2 ah va en la simple o sea la ooooh 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 no ooooh ooooh no ¿Está haciendo 30 minutos? ¡Se asistió! ¿Los vas a dejar que pasen? Esta subida está pesada aquí Así que parece ser un culo A ver si los tiro o dejar que pasen adelante Porque esta es la subida más pesada parece que queda Queda que echarle una manito tirándolo porque no No fue capaz de subir la camioneta Igual es pesada la subida Ah, el fierro que suena De la rueda de repuesto Harías ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Se le haremos un poco! ¡Cuidado! ¡Ole, al final del año! ¡Pensado! ¡Los días en el primer año! ¡Está muy difícil! ¡Los días en el primer año! ¡Mufa! Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo ideal es un vehículo 4x4 para acá y en la camioneta de atrás como lo vimos 4x2 y no la subía no la pude hacer allí o sea igual una con peso algunos vehículos pueden subir igual neumáticos todo depende del vehículo y neumáticos pero recomendable 4x4 porque estos caminos sí que son duros para acá las pasadas de río por ejemplo de una sola tuviera más bajo estaba en sala suya pero ahí subieron parece yo Coty me quitaste el asiento los dos el CEDA y por donde te pasaste tú Coty? por donde te pasaste? por aquí tenías que bajarte vos Coty por la puerta amigos entonces queremos dar las gracias a todas las personas que colaboraron acá con la campaña que hicimos nosotros para el camino que que la hicimos ahora en enero que fue fue tuvimos súper poco tiempo para hacerla porque nosotros pensamos que a lo mejor igual era algo otra alguna forma de hacer el camino pero al final una vez que bajo el río ya pasaban los días y no había como como camino no había posibilidad de como que fuera haber camino entonces acá don Julio cuando me contó que habían personas que que tenía que quería venir con la máquina a trabajar acá a hacer un trabajo y les cobraba la hora de de máquinas que que iba a utilizar acá para fabricar el camino entonces acá tengo un listado con la con todas las personas que colaboraron y acá les voy a dar las gracias entonces a los amigos que cobraron tanto tanto turistas como los barrieros de acá del lugar que que fueron los que empezaron a poner primero dinero para que esto fuera posible lo del camino entonces acá le llamamos vamos a nombrar a las personas a algunos pues aquí a algunas personas colaboraron anónimamente así que nos a lo mejor no van a estar acá en incluidas o algo que a lo mejor se nos haya escapado de acá del listado porque igual como como lo hablaban al whatsapp o le hablaban a ellos para colaborar puede que alguien no esté acá pero darle las gracias todas de corazón a todos los que colaboraron acá porque fue personas que antes que estuviera el camino se dispusieron a colaborar para que esto fuera posible entonces aquí les vamos a dar los nombres a Sebastián Jara Letelier, Karen Cerda, José González, Marco Muñoz, Rodrigo Palacio, Rodrigo Palacio, Luis Salina, Héctor Muñoz, Javier Merino, Ariel Rodríguez Morales, Marco Rivera, Jaime Fuente, Abel Hernán, Bernardo Bueno, Fabricio Prati, Sergio Mancilla y su familia, Isaías Israel, José Ramón, Darwin y Daniel, Mauricio Alfrodín, Mario González Díaz, Mauricio Vázquez, Víctor Raúl, Jesús Camineta Blanca, Don Ticho Barrio, Sector La Rusia, Don Ticho el que está allá arriba en el cajón de los Valdés, Don Juan Tapia que él también está aquí estuvimos unos días con él grabando que también está en el cajón de los Valdés arriba que él con la Ceci, Don Juan Tapia con la Ceci que si no me equivoco él fue uno de los primeros que puso, se puso la mano al tiro apenas a Don Julio le dijo él puso al tiro 100 mil pesos para el camino. Así que, bueno, yo Felipe Barca que soy el del canal de YouTube y también colaboré, José Briones, Waldo Compra Vente Curicó, Claudio Rotamal, Alfonso Vázquez, Roberto Cerda, Aileen Durán, Manuel Pinochet, Manuel Herrera, Carla Cerda, que también es arriero del lugar parece, de ahí el cajón de los Vagre, creo que es de los Vagre, si hay de la avanzada hacia arriba, Michael Álvarez, Felipe Campos Neira, Clarita León Martínez, no, Clarita León Martínez, Alfredo Valdés López, Guillermo Carlos y Gabriel, César Alonso Risi. Espérense, acá me quedan otros poquitos que están, si hay alguien que no sale en la lista me van a disculpar, como le dije a algunos que cooperaron anónimamente y otros que a lo mejor se nos escaparon de acá, que nosotros no teníamos el registro, pero este es el registro de la, acá está como la mayor cantidad de los que teníamos, logramos anotar nosotros. Cristófer Castillo, Víctor Centeno, Miguel Bamonde, él también es arriero del cajón de los Valdés, me parece, sí, del don Tata Migue que lo conocen, Juan Enrique, Juan Torres, Sergio Enrique, Cristófer Canales, Julio Sepúlveda, Miguel Rebeco, Jorge Ovalle, Nelson Rodríguez, Oscar Orillana, Héctor Villagra, Luis Alberto Salas Moyano, Montserrat Fuente Zarricueta, Alejandri Zeldres, María Eliana Centeno, Fabián Enriquez, Mauricio Mancilla Muñoz, Richard Ríoseco, amigo Mauricio, amigo Mauricio Mancilla Muñoz, ah, sí, ellos son varios, me parece que son amigos de alguien que eran del sur, parece que me dijeron. Cristian Manchague, el alcalde de Longaví, que es el que tiene acá al frente, ahí un campo, me parece, si lo muestro en la cámara, ahí al frente, está el vecino de la señora Irma, él también salió en el video indicando qué les parecía el camino para ellos, para todas las personas de acá del sector, que me mencionaba que muchos venían de Los Guayes, de acá del Paso Pehuenche o del Melado, hacia este lugar arriero que transitan por esta huella, y Damián Cáceres Romero, ellos son todos los que tengo aquí, hay como dos personas que no me parece que me faltaron aquí a notar, que me hablaron al Whatsapp, pero también hay otros que pueden que no estén, que fueron, como se llama, colaboraciones anónimas como el indicado, así que se agradece a todos los que colaboraron acá, para que este camino que está acá a mi lado, ahora pasa por acá, son varios kilómetros que vienen de ahí al Relbún, que falta que hacer, y llegan hasta la Casa Lata, que la llamo yo, hasta allá llegan. Y también darle la gracia a un canal de YouTube que también colaboró, que Cacería y Pesca con el hermano Tony, que él también colaboró, él es de Estados Unidos, de otro país, pero igual colaboró, entonces, muy grato que las personas de afuera, igual muchas personas también que eran de otras regiones, y también quisieron colaborar, porque me indicaban que ellos no conocían hacia acá, pero les gustaría conocer, o que nunca habían venido acá, pero querían venir más adelante, y igual se dispusieron a colaborar, sobre todo colaborar antes, que supieran que si el camino iba a ser posible, porque no era seguro que esto fuera, la máquina lo pudiera realizar, porque muchos decían que a lo mejor por el tamaño de la máquina, era medio complicado, o si iba a poder ser capaz de fabricarlo con los recursos que habían, que eran recursos que se fueron haciendo por el camino. De hecho, todavía se le debe plata al caballero de la máquina, que no se logró hacer la cantidad que se esperaba, pero el caballero les dio facilidades, para que con el tiempo le pudieran cancelar a él, así que eso se agradece más que nada, porque hoy en día, ¿quién hace el trabajo antes que le, o sea, sin ver la plata? Muy poco yo creo que lo hacen, así que se le agradece eso, y mencionarles que este camino ya está construido, pero aún falta dinero para cancelarlo, así que gracias a todos los que colaboraron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.